Hice mi carrera de flauta travesera y bueno pues estuve trabajando como profesional de la música y me fui saliendo del atril y de las partituras de Mozart y de Beethoven y de tal y bueno, llegué al clown. Yo hacía Mauro, que es el personaje principal. O sea, de la noche a la mañana me vi haciendo, siendo el protagonista de un espectáculo del Circo del Sol. Súper positiva, súper positiva porque, bueno, de todas las cosas que te podría decir, lo que se aprende mucho y lo que uno se da cuenta es que en un momento dado puedes ir a cualquier sitio. El payaso es alguien que está muy presente. A mí me sirve para estar muy presente con la gente, conmigo mismo y con lo que pasa en el instante. Hacer reír es muy difícil, sorprender es muy difícil. Esto se va presentando como un reto muy grande porque todo el mundo tiene muchos objetivos, tiene muchas, ponemos muchas expectativas y bueno, el clown o el payaso siempre te lleva a tierra a la primera. Claro, el clown o el payaso, su trabajo es hacer reír, es feliz si ve a la gente riendo y si ve a la gente disfrutando. Entonces, bueno, hay puertas para conseguir esto, pero hay que ir con calma.